Hola amigos de Pincho Games, ya estamos en el día 15, veamos qué sorpresa tenemos hoy. Hoy nos ha tocado una nave, enseguida la montamos y vemos el resultado. Después de montar la nave nos hemos dado cuenta de que se trata de un quitanieves, la primera sorpresa que no tiene nada que ver con Star Wars. Nos vemos mañana con una nueva sorpresa. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y suscribiros al canal, gratis, no cuesta nada, venga.